4 minutos de gameplay y una demo de una misión completa. Es justo lo que Bandai Namco ha dejado ver a ciertos elegidos para que tengan una visión más clara de lo que el próximo Armor Core va a hacer. Entre esos elegidos, tristemente, no estaba yo. Pero sí que ha podido asistir nuestro queridísimo Batividia. Él ha sido uno de los pocos privilegiados en ver con sus propios ojos la demo. Y os voy a contar todo lo que él mismo ha podido exponer de dicha experiencia. Aunque, antes de meternos en materia A, os quiero comentar algo muy curioso. Y es que, si nos hubiésemos guiado únicamente por la información dada tanto por Miyazaki como por Front en su última entrevista, con ese ímpetu que tenían en separar esta saga, Armor Core, de su aclamada saga Souls, es decir, que no tenían nada que ver el uno con el otro, que los jugadores se diesen cuenta de que Armor Core 6 no iba a tener absolutamente ningún elemento de la saga Souls, en el momento en el que comenzásemos a jugar este nuevo título, esta sexta entrega, seguramente arcaríamos la ceja y pensaríamos, pero si esto tiene más Souls de lo que se esperaba. Pero mucho más. Y es que es así. Ya sabéis que yo quiero ser prudente comentando esto. Porque sé que muchos jugadores van a seguir esperándose un Souls con mechas. Gastarán su dinero el día 1. Y tendrán una sorpresa desagradable por ello. Porque seamos claros, es cierto que este Armor Core ha cogido más inspiración y base Souls de lo que se esperaba. Pero, eso no quita de que va a seguir siendo un juego de mechas, donde la principal mecánica va a ser la microgestión de partes de nuestro robot, y unas batallas en entornos gigantes. Aunque algunos de ellos sean interiores, con la verticalidad por bandera. Sabiendo todo esto, arrancamos la misión que se mostró y veamos con detalle todos los elementos que nos van a recordar o no a los Armor Core clásicos y a Dark Souls. Dicha misión nos traslada a un complejo donde unos contrabandistas de armas están haciendo negocios turbios con unos adictos al coral, una sustancia que crea una adicción extrema. Una droga, para que nos entendamos. Estos dos bandos están protegidos por varios de sus robots, que impedirán nuestro avance por la instalación. Aquí es donde se nos deja la libertad total de abordar la misión en función de nuestro gusto o nuestras posibilidades según como hayamos equipado a nuestro mecha. Es decir, si nuestro robot no tiene capacidad suficiente para mantenerse en el aire, deberemos recorrer gran parte de este complejo a pie, a través de sus plataformas, caminos y pasillos. Pero, si nos hemos equipado bien, o nos hemos quitado poder ofensivo para darnos más movilidad, podremos utilizar nuestros propulsores para saltarnos gran parte de todo el recorrido y tomar una senda mucho más directa. Y digo gran parte, pero no del todo. Se nota que el juego está enfocado a que exploremos bastante, por lo que el impulso vertical será bastante limitado también, consumiendo una gran cantidad de energía de nuestro robot. Mientras que el impulso horizontal tendrá a ser mucho más permisivo, para darnos muchas más opciones en combate. Combate que cambia con respecto a los Armor Core de antaño en este momento. Por un sistema de bloqueo o fijación de enemigos muy interesante, aquí vemos el primer trazo de luz hacia la saga Souls. Cuando nosotros vislumbremos a un enemigo, nuestro Mecha lo fijará en lo que podríamos llamar fijado libre. La cámara seguirá estando totalmente libre. Podemos mover a nuestro robot de igual forma, pero si disparamos, los misiles irán dirigidos a esos enemigos, repartiéndose entre ellos. Ahora veremos esto con más detenimiento. Este tipo de fijado es automático. El juego intentará centrar la cámara un poco, para que veamos que ahí hay enemigos, pero rápidamente podrá desfijarse sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando entramos en combate mucho más directo, nosotros, manualmente, podremos hacer lo que podemos llamar bloqueo fijo, al más puro estilo Souls, el Z-targeting de toda la vida. La cámara se centrará en el enemigo fijado, nuestro movimiento cambiará para ir rodeando al enemigo, y todo el armamento que utilicemos tendrá a ese objetivo como único objetivo. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde al bloquear de forma fija a un enemigo, los cuatro misiles que puede disparar nuestro mecha, se dirigen a ese objetivo concreto. Mientras que si usamos el bloqueo libre, los misiles se reparten entre los robots que tengamos enfrente. De aquí, pasaríamos a otra mecánica, que nos viene directamente de Sekiro, o incluso en parte del Den Ring, el aturdimiento o rotura de postura. En Almore Core 6, cada robot tendrá una barra de postura que podremos subir con diferentes ataques. Al llegar al máximo y llenarla, ya sabéis lo que va a pasar, el enemigo quedará aturdido durante unos segundos, momento en el que le causaremos muchísimo más daño, por lo que es perfecto para descargarle toda nuestra artillería pesada. Como también nos dará la capacidad de asestar golpes que manden por los aires o hagan retroceder a dicho enemigo, por lo que podremos hacerle caer al vacío, recordamos la verticalidad de estos escenarios, o que choque, por ejemplo, contra pilares de electricidad y quede aturdido un momento más, o le podamos quitar vida extra. ¡Ah! Y sí, habéis visto lo que habéis visto, un dash con un ataque de patada al final. Ya sé que os suena de algo, pero ojo, si este ataque lo hacemos cuando el enemigo no está aturdido, simplemente le subiremos un poco dicha barra de postura, pero no lo moveremos de su lugar. Tenedlo muy en cuenta. Pasamos entonces a la siguiente nueva mecánica, la apertura de puertas, que se utilizan a modo de cambio de zonas, aunque estemos dentro del mismo mapa. Una especie de niebla en la saga Souls. Pero aquí es muy curioso, porque para abrir dichas puertas, antes hay que hackearlas, lo que nos puede tomar de 5 a unos 10 segundos, en los cuales nuestro robot se quedará expuesto totalmente y vulnerable a cualquier ataque. Esto nos obliga a limpiar muy bien la zona antes de abrir dichas puertas, y colateralmente impide que hagamos la del speedrun, es decir, que pasemos de todo enemigo, de todo robot, y nos centremos únicamente en avanzar por el mapa, saltándonos zonas alegremente. Gracias a este hackeo, nos obliga el juego en parte a tener que combatir sí o sí, limpiar zona y asegurarnos de que no nos sigue nadie. Llegamos ahora a una zona mucho más angosta y estrecha, que las habrá a montones también. Esta zona sí que nos recordará más aún a la fórmula Souls, no sólo por el hecho de que seguramente los misiles y armas de largo alcance perderán mucha utilidad, porque chocarán contra las paredes, casi obligándonos a aportar un arma de corto alcance, como las espadas de energía e incluso escudos. Esto, junto al nuevo sistema de fijación de enemigo, tendremos un combate mucho más estratégico, teniendo que aprendernos las mecánicas de cada enemigo para saber cuándo defendernos, cuándo atacar, cuándo hacer un dash, o cuándo huir si somos superados. Los escudos también tienen su propia mecánica, y es que justo al sacarlos harán una pequeña animación, parecida a un pulso de energía. En ese momento tendremos el llamado bloqueo óptimo, es decir, que los ataques enemigos nos causarán el mínimo daño durante esos dos segundos escasos, por lo que si sabemos cuándo usarlo en el momento preciso, podremos bloquear mucho más eficientemente los ataques enemigos más devastadores. Pasamos ahora al sistema de escaneo. Poco hay que comentar de cómo funciona, que no sepáis ya. Pero lo que sí es cierto, es que nos dará una capacidad estratégica increíble, permitiéndonos pensar nuestro siguiente paso a dar, o a qué enemigo derribar primero en función de nuestra build. Build que será el punto fuerte de este juego. La personalización de nuestro mecha nos va a llevar bastantes, bastantes, bastantes horas. En la demo se mostraba su interfaz, donde podremos ver que tendremos cuatro ranuras para armas, otras cuatro para armadura, y tres dedicadas a nuestro propulsor, sistema de bloqueo y generador. Así como una última ranura de expansión, que nos darán habilidades como desactivar torretas enemigas, o pulsos PM para destruir misiles enemigos que vengan hacia nosotros, y de ese estilo. Podremos ver cómo ciertos propulsores tienen diferentes velocidades o gasto de energía. Los generadores tendrán más o menos cooldown, y la velocidad para recargar dicha energía. Y las armas podrán tener diferentes tipos de ataques, cargados, rápidos, lentos, pero contundentes. Algunos que se enfoquen en daño en área, otros que dañen menos, pero rompan más la postura. Por suerte, el menú es bastante simple, simplificado para los nuevos jugadores, aunque probablemente tendremos un desplegable, como pasaba en Armor Core 4, con muchísima más información para los veteranos que quieran personalizar cada milímetro de su mecha. Esta personalización se podrá hacer incluso dentro de cualquier misión. Por ejemplo, contra este mini jefe, el jugador estaba teniendo muchos problemas, ya que su robot estaba diseñado para el combate a distancia, y el mini jefe como tal era bastante defensivo ante estos ataques. Solución, cuando muere a mano de este enemigo, entra en la pantalla de garaje, cambia la build y vuelve al punto de checkpoint, donde ahora sí, con un combate más cercano, destrozar a este enemigo. Y mirad, ¿veis el efecto de rotura de postura? Es curioso, ¿verdad? Pues bien, con los ataques adecuados, en la combinación adecuada, podremos alargar esa rotura de postura y continuar castigando al oponente. Así que si sois habilidosos, aquí tendréis algo de lo que sacar mucho provecho. Y sí, aquí tenemos al jefe de final de fase, tipo Souls 100%. Difícil como el solo, con unos patrones de ataques muy definidos, que hay que telegrafiar, hay que aprendérselos, hay que tener mucho cuidado. Tiene varios puntos débiles, que tendremos que descubrirlos y explotarlos como sea. Aquí entran en juego los kits de reparación. Una suerte de Estus, de uso instantáneo para curar nuestra salud y que se recuperarán, los usos que tengan, al descansar en las estaciones de reabastecimiento, que parece ser que se podrán pedir en ciertos puntos del mapa al más puro estilo hogueras en la saga Souls. Estas estaciones nos repondrán los usos de nuestras reparaciones, así como recargar al completo nuestra munición. Guay, ¿verdad? Por último, aquí tendríamos la interfaz. Interfaz que en la demo no se mostró, pero Batty lo ha reproducido, digamos, de una forma bastante fiel. Puede que al final sea de otro color o las barras sean de otro tamaño, pero en resumen, esto es lo que vamos a ver como interfaz del juego. Tendríamos la barra de vida con los puntos de salud que tenemos a la izquierda. En el centro y abajo, la energía que podemos ir gastando para volar o hacer diferentes ataques más poderosos. Esta barra de energía cambiará su forma o su longitud en función de la fuente de poder que utilicemos y también de los propulsores, tenedlo en cuenta. Encima de esta barra de energía tendríamos la barra de postura. Si habéis jugado a Sekiro, ya sabéis a lo que me refiero, porque efectivamente nuestro robot también puede sufrir una rotura de postura, lo que nos dejará bastante vulnerables a los demás ataques enemigos. Y por cierto, si nos pilla volando cuando nos rompen esa postura, caeremos. Mucho cuidado con arriesgarnos a volar pudiendo caer al vacío directamente. Justo a la izquierda debajo de la barra de vida tendremos el slot para la expansión o el módulo de expansión que hayamos equipado. También tendremos la reparación, como ya sabéis, los medkits y el cooldown del escáner que será muy corto pero que lo tendrá. A la derecha tendremos las cuatro armas que podremos llevar, su munición o cooldown, la velocidad y la altitud que también la estáis viendo a la izquierda y derecha de pantalla. En la parte más baja en el centro tendremos una especie de radar donde los puntos rojos simbolizan cada uno de los enemigos que tengamos alrededor y ya en el centro de pantalla tendremos el control de bloqueo y una visión más clara de la munición que nos queda en cada cargador de cada arma. Cuando fijemos a un enemigo también se nos mostrará la distancia que nos separa del mismo y el daño que le vamos causando con según qué tipo de arma. Esto es muy importante para saber qué tipo de arma utilizar contra según qué tipo de enemigo. Y nada más. Con esto tendríamos toda la interfaz más o menos resuelta y con esto tendríamos la demo finalizada. Estos serían todos los datos que se conocen a día de hoy de Armor Core 6 gracias a este gameplay y esta demo. Por mi parte decir que me ha sorprendido gratamente que el nuevo sistema de bloqueo me ha parecido lo siento por los jugadores clásicos pero todo un acierto. Ese control con el bloqueo fijo le va a dar muchísima jugabilidad y va a ser mucho más accesible para nuevos jugadores. También la simplificación de la build que podamos crearnos las piezas de cada robot va a ser más amigable con estos nuevos jugadores. Así que creo que From al final ha decantado la balanza a usar sus buenas cartas que tiene de la saga Souls a hacer el juego algo más aceptable para toda la gente que entra a esta nueva saga y que pueda convertirse en un muy buen juego un título muy potente. Y con esto acabo el vídeo. Con esta reflexión donde yo pensaba en un primer momento y advertía a la gente que Star Wars Core 6 iba a seguir siendo un juego totalmente de nicho para unos muy pocos jugadores resulta que con lo introducido y lo visto ya puede que os dé una muy buena sorpresa al final de todo. Sigo diciendo y repitiendo que no esperéis un Dark Souls con mechas porque no va por ahí la historia pero por lo menos ha cogido unos pequeños elementos de Sekiro Dark Souls el Den Ring como digo que lo hacen más interesante para todo aquel aficionado a esta saga del no muerto elegido sin más le tengo muchas más ganas que le tenía hace una semana deseando que salga y espero que a vosotros también os consiga enganchar solo queda ver qué tal es la historia si de verdad engancha también o si es simplemente un background que nos lleve de una misión a otra sin más esperemos que hagan una muy buena historia también y con eso se completará un juego que puede resultar un gran 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 bombazo escondido ojito cuidado lo dicho espero que os haya gustado este vídeo espero ver vuestras impresiones vuestros comentarios nos vemos en vídeos siguientes hasta la próxima chicos adiós chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.